Rezo, agradezco porque sé que soy muy afortunada, a pesar de ser una laburante hace muchísimos años y pelarme el lomo trabajando, considero que tengo mucha suerte y me siento muy agradecida. Pero mierda que cuesta ser mujer y ser una artista independiente. Es impresionante, pero cuesta mucho. La cantidad de prejuicios, la cantidad de trabas, la cantidad de mierda con la que uno tiene que luchar y tener todo el tiempo como una fuerza y un eje interno para no escuchar y para salir a demostrar. Nosotras rendimos exámenes que los hombres no rinden. Básicamente es así. Si tenés vagina, por el solo hecho de tener vagina, cuesta mucho más todo y tenés que rendir exámenes. Que los varones, que los hombres con pene no tienen que rendir porque son hombres. Tenemos que demostrar todavía en el 2019 que nosotras también podemos, que nosotras también somos talentosas, que nosotras también convocamos, que nosotras también ganamos guita, que nosotras también componemos. Hacemos música, bailamos, podemos mostrar el ojete, podemos ser buenas mamás, podemos transmitir un mensaje copado a pesar de usar poca ropa y bailar como se nos canta el culo bailar. Hay cosas que yo muchas veces siento que, bueno, ya está, avanzamos, estamos en el 2019 y de repente digo, wow, la prehistoria es esto. Es algo como que sigue pasando, pasa muchísimo. Te tiran mierda, hablan huevadas, te quieren frenar, quieren que no avances tanto o bueno, sí, pero hasta acá. O sea, cuesta muchísimo, cuesta muchísimo, parece la combinación de ser mujer y ser independiente. Estas dos cosas juntas son un quilombo. Y yo desde mi lugar, que a veces me cuesta ver un poco cómo me deben ver ustedes y cómo realmente es mi vida y son mis cosas. Soy una artista independiente en la música y todo lo que por ahí parece que, bueno, listo, ya está, ahora está con este nivel de, ahora con los videoclips, la cobra, los millones, cuesta todo. Dos o varios así, gigantes, pesados. Pesados, porque nosotras qué mierda vamos a hacer, si somos minas, qué tiene para aportar, qué va a cantar, qué va a mostrar. Hay que hacerlo, hay que cerrar culos. Yo lo pienso hacer, lo estoy haciendo, la van a ver pronto con este show, con esta gira, con este disco. Y mujeres, a cerrar ojetes, hagan lo que quieran, confíen en ustedes, estudien, ensayen, prepárense. Que estén llenas de herramientas, llenas de información y cierren culos. Lamentablemente, nosotros tenemos que rendir examen, pero ríndanlo y vayan a cerrar traseros. Amo esta gira, amo este show, amo este disco con todas sus letras. Amo el mensaje por el cual laburo muchísimo para que se entienda y para que la gente que decide venir a ver mi show se sienta mejor, se quiera, sienta autoestima, sienta que tiene el poder adentro de concretar solo o sola las cosas. No voy a cantar, vuelve Roberto, ya aprendí, o no, bueno, hago budín eso, o mírame, mírame, bailo para ti, no lo voy a hacer. Voy a decir lo que se me cante el orto, con las letras que se me cante el culo, que ya las van a escuchar. Y es lo que soy yo, y yo no voy a cambiar para entrar a un mercado, o para que algo garpe, o para que algo rinda, o para que popi, tropi, chokiloqui quiera grabar conmigo. No grabes conmigo, no importa, seguiré componiendo mis canciones, grabando mis canciones, sacando guita de donde pueda, y haciendo lo que hago. Y cerrando culos. Como me toca a mí, y nos toca a todas las mujeres por el hecho de ser mujeres, hay que salir a cerrar anos. ¡Gracias!